El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por interpretar al famoso aprendiz de mago en las películas de Harry Potter, volverá a Broadway con la obra de teatro, The Lifespan of a Fact, informó hoy la agencia de prensa de la obra. La pieza teatral se basa en el libro del mismo nombre de Ion Dagata y Jim Fingal. El periodista Dagata escribió un ensayo sobre el suicido de un adolescente en Las Vegas que la revista Harper's decidió no publicar por duda sobre la verificación de información que contenía. El texto se publicó más adelante en la revista, The Beliver, después de que el verificador de datos Fingal y Dagata debatieran los hechos del caso y los detalles del contenido durante siete años.